¡Suscríbete al canal! 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 Es que me flipa, vale, tenemos balas de Tesla Cannon, me encanta, joder, pero tengo solo 28 de HP, tío. Tesla Charges. Tesla mierda. Tesla mierda, ¿qué ves? Joder, me quedé sin, no tengo vida casi, eh. Uy, no habrás de ir por ahí, no. Es que no encuentro nada. Oy, 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 oy. Oh, vale, sí, tengo vida, ahora sí, ya tengo vida. Vale. Hay enemigos puestos, pero te ponen las armas, por lo menos. Sí, a ver. Oy, 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 se salen los enemigos de abajo, mima, ¿qué pasa aquí? Dios mío, esto está difícil, eh. Vale, hay map. La verdad es que sí. Hay suficientes. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué mierda está pasando, tío? No lo estoy viendo el mapa, pero por lo que me comentas, sí, parece un poco difícil. Ah, están los putos cultistas ahí matándome, pero tengo otra life sheet. Eh, muérete tú. Vale. Wow, ¿otro life sheet? Sí, me dieron dos life sheets que le acabo de destragar por culpa de... Uy, espera. Pues nada, vamos a seguir adelante. Me están molestando. Me están tocando las moral. Todo el rato. Ahora ya no me matenía a los cultistas. Ya me matenía a los cultistas. Ya tuve que recargar, que no me matenía a los cultistas. Dios, qué pesadez de gente, coño. Joder, voy a... Yo quiero ensonarizar este cuarto, tío. Tan amargando. Quiero grabar algo de noche. Joder. Me molestan, tío. Qué pesadez, coño. Y eso que ya es bien tarde, eh. Joder. Joder, macho. Siempre intentándome molestar. Por todo. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy buscando qué hay que hacer porque no veo qué hay que hacer aquí aún. A ver, no hay nada que hacer. Estoy mirando qué hacer, ¿sabes? Ese mapa más raro. A ver, no hay nada que hacer por alguna zona. Es que estoy mirando los... Pero aquí, aquí veo una especie de... Es como una especie de entrada. Es que no la encuentro. O sea, una especie de entrada. Ya, ya. Ah, pero... O sea, ¿en serio? Se paran... Hostia, se paran el suelo de... O sea, me refiero. Se paran el suelo de... De la piscina. De una piscina de agua. Eh... Del resto del mapa. O sea, cuando miro el mapa grande este. Claro, porque cuando te sumerges, estás separado. Qué coño, qué cosa más rara. El juego. El Doom pone todo en el mismo nivel. Sí, porque... Todo en el mismo mapa, sí. A ver, no. Estoy mirando qué hacer, porque ahora mismo no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé. Ah, vale. No. No, espera. Escucho por ahí un murciélago, pero nada más. Ya, ya. ¿Por aquí? No. Es un mapa bien extraño, la verdad. O sea, es raro, difícil y extraño. Ponía que era muy cortito el mapa. Sí, cortito. Sí, cortito, si sabes hacerlo. Pero... Yo no sé qué hay que hacer. Que de aquí... Estar talado. A ver. Vamos a buscar, coño. Alguna pared que se traspase o algo así. Sí. Que yo estoy buscando, yo estoy buscando y no aparece nada, tío. Es un mapa de estos de mierda que no sirve para nada. Sí, la verdad, no tenía muy buena calificación ese mapa. No, para mí... No me gusta nada, eh. A ver, que para pasar un rato está bien, pero... Estoy pulsando todas las paredes y no veo nada que me interese. Hay mapas que valen más la pena. Sí, espera, voy a ver para arriba, el techo para arriba tampoco hay nada, tío. No hay nada. Ya, ya. No hay nada, tío. En el suelo, en el sumergido... No, en el agua tampoco. Pero no hay nada, tío. Mira cómo es el salvo de aquí. Si pudiera saber... Señor Mapa. Si supiera yo qué hay que hacer. A ver, hay algo por aquí. O sea, murciélago dando por culo. ¿Dónde está el murciélago de mierda? Vale. El mierda seca. Mierda, o sea, a ver dónde está. Que te lo juro que no sé lo que hay que hacer. No sé lo que hay que hacer. Hay napalm, hay de todo. Ah, igual el napalm, usando el napalm para quemar algo. No. Si no, a ver, me puedo poner a jugar yo el mapa y a ver si yo encuentro. Te ayudo, no sé. Vale. Vale, me voy a poner a jugar el mapa. Acabo de quemar a un puto murciélago. Lo bajaste el mapa. Lo bajaste el mapia. El mapa mapa mapa. No, aún lo tengo que escalar. Pero vale, pequeño, ¿no? A ver. A ver. Pesa 6 kilobytes. Igual es otro mapa sin salida. Pues... Voy a leer lo que dicen acá es 3D. Si no hablo es por eso. Vale, vale. No hay fallo. Yo estoy intentando buscar cosas que hay que hacer. Voy a pulsar todas las bibliotecas. Si hay algo. Ah, vale. Ya encontré. Lo que hay que hacer. Ok. Ah, ok. No, una mano de mierda, no. Joder, me mató una mano de mierda. Joder, tío. Joder. Bueno, ya sabes dónde hay que ir igual. Si. A ver, coño. De verdad, qué asco de las manos, tío. Vale, al menos ya sé lo que hay que hacer. Si, lo estoy leyendo. A ver, un momento. Voy a guardar otra vez. Y voy a coger... ¿Dónde está el Napalm? Ahí está. Tengo 95 misiles de Napalm. Una burrada, una exageración. Si. Ya, es justo lo que estoy leyendo aquí. Que hay demasiada munición de Napalm. Hay que descubrir secretos para llegar al final. Ok. Con razón. Estoy leyendo eso justamente. Dios, estoy matando a todos. Al menos ya lo sé. Al menos ya lo sé. ¿Hay ninguno más? Si. Al menos ya sabes qué hay que hacer. Y lo que estoy viendo es que hay demasiada munición. O sea, es bastante fácil. Fuera, hombre. Coño. Hombre. Si. Hay mucha munición de Napalm. Según la arcade 3D. Si. Hay 84. Tengo 84 misiles. De Napalm. Hostia. No. 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 No hay nada. ¿Qué pone aquí? Cogar and Jail. Pandemonium Shadow Show. Hostia. Que nombre. Que perturbador. Que perturba a Dross. Que Dross. Que Dross. Que Dross. Que. Que. Ah. Jajaja. Nada. Es que no. Ay Dios. A ver. Yo ahora que buscarrrrr. Es un mapa cortito pero intenso. Lo dejo suena feo. Si. Suena raro. Vale. Tengo 200 de vida. Con el Salive Sheet que me salvó un poquito. La semilla de la vida. Si. Ah. Pues igual. Para. Como era para centrar el mapa. Para la P. La F. Ah. La F. Vale. La Follow Mode. Si. Vale. Joder. Otro. 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 Vale. Hostia. Ya está el final aquí. En serio. Ya acabé. Lol. Que rápido. Solo 30. Y pone que descubrís 8 secretos de 0. Jajaja. Como es eso. Bueno en fin. Lol. Está bugueado eso. En fin chavales. Que gracias a todos por ver el vídeo. Que fue muy cortito la verdad. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Jajaja. Tres. Tres. Y... Más. Tres. Gracias por ver el video.